Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hace poco me puse a reflexionar acerca de las cosas que hago por las personas que amo. Y la realidad es que amo tener detalles y estar presente para las personas importantes en mi vida. Pero me he dado cuenta que algunas veces dejo a un lado cosas que podría estar haciendo por mi bienestar, por procurar a la gente que amo. Y no quiero decir que esté mal cuidar de tus personas cercanas, pero he aprendido que puedo brindarles más momentos de amor cuando comienzo a cultivar ese amor primero en mí. Así que el día de hoy me gustaría invitarte a que comiences a hacer más cosas por cuidar de ti. Empecemos por recordar que cuidar de nosotros mismos no es un acto de egoísmo, sino un acto de amor propio. Podemos comenzar a vivir desde esa idea, desde saber que cada decisión que tomamos por nuestro bienestar es una manera de darnos mucho amor. Cuando comienzas a hacer cosas que te suman, te estás adentrando a trabajar y a construir un lugar hermoso en tu interior. Y cuando comienzas a sanar y a crecer, poco a poco comienzas a proyectarlo y materializarlo en tu realidad. A veces queremos cambiar cosas de nuestro entorno, a las personas que nos rodean o situaciones que vivimos día a día. Pero si dejamos a un lado las cosas de las que no tenemos el control y enfocamos esa energía en trabajar lo que llevamos dentro, poco a poco encontraremos un lugar desde el que podamos actuar y compartir con mucho amor. Y comenzar a hacer cosas por ti puede llegar a ser algo complicado cuando no estamos acostumbradas o acostumbrados a ponernos primero. El amor propio es un trabajo de cada día y requiere mucha constancia. Pero los resultados son increíbles porque comienzas a ver la vida desde tu esencia más pura. Y lo mejor es que comienzas a compartir ese trabajo interno con las personas que amas. Cuando te pones primero, tienes más posibilidades de brindar una gran versión de ti al mundo. Me gustaría cerrar este capítulo recordándote que vienes a esta vida a trabajar en ti para después disfrutar libremente de lo que hay en el mundo. Trata de hacer todo lo que te llame la atención desde un lugar de amor por ti. Nada ni nadie vendrá a decirte cómo debes vivir la vida y cómo debes tratarte a ti. Es un ejercicio de escucharte constantemente y seguir los pasos hacia donde te guíe tu corazón. Te deseo un día lleno de amor propio y que puedas ponerte como tu primera opción en cada ocasión. Ten un lindo día y gracias por haber estado conmigo hoy. ¡Suscríbete al canal! Este episodio fue escrito por Sergio Venegas. La dirección creativa está a cargo de Alice Escobar y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Aura Ramírez. Gracias por dejarme acompañar tu mañana.